Bueno, lo que queremos tal vez expresar con esta charla entre tres es que no hay tal alegría de matar a nadie, porque a veces nos toman los escritores, los autores de género negro con cierta liviandad, como que elegimos escribir novela negra por cierto afán, de cierto gusto por la suculencia, por simple descripción de la sordidez que enhebra a nuestra sociedad en todo ese nivel. Yo creo que no es así, que realmente tratamos de entrar en esos mundos con la mejor disposición posible para tratar de encontrar belleza, hablo de estética, de literatura, de literatura, aun cuando estamos contando las historias personales o sociales, eso creo que debería distinguir a un autor de novela negra, de aquel que cuenta cronológicamente en la serie de hechos. Para que básicamente insistir en que somos gente más o menos normal. Bueno, caminamos por la calle, no nos señalan con el dedo porque no nos conoce. No soy muy fino, porque... ¿Va a decir algo? Bueno, obviamente que para mí hay componentes personales que hacen que a uno le guste, no se incline por cierta turbulencia, eso lo digo a título personal. Pero no significa que eso me haya conducido a escribir novela negra porque cada vez escribo menos eso. Estoy como alejándome de a poco. Me gusta más de suspense, de esta onda de Bada, por ejemplo, que estoy escribiendo por tu obra, como un homenaje de Bada justamente. Que no hay tanta muerte, pero el placer o el duro. Por un lado, la alegría del sistema de escribir existe. Porque sé claramente lo que voy a escribir ese día, y no más porque si no me quedo sin línea para seguir escribiendo al otro día, ¿no? Es decir, en ese sentido soy bastante... Soy como virado, ¿no? Es decir, muy cuadrado. ¿Va pinchando? No, no, no. Sí, sí, como todo el duro. No, no. Es el sentido de calificar. Pero, definitivamente, cuando me he invitado a escribir ahora esto que estoy escribiendo ahora, el placer de estar mandado por esa trama, digamos, que no necesita del amor entre los personajes para que se desarrolle y, bueno, que sea compacta y tenga cierto suspenso, que es difícil tenerlo, y cierta emoción, ¿no? O sea, hoy por hoy no busco ya el asesinato como una de las bellas altas. Es difícil.